Por medio de un conversatorio, estudiantes de diferentes niveles del Colegio Técnico Profesional Saincidro en Pérez Celedón conocieron sobre el trabajo que está llevando a cabo la Fundación Sembrando Agua en el Cantón. El fin fue hablar de la importancia de sembrar árboles y también el aporte que darán alumnos a la propiedad que tiene la organización en barrio El Encanto en Quebradas, por medio de horas comunales. El objetivo de esta actividad es que don Fernando León Ríos nos pueda venir a darle a los estudiantes un conversatorio sobre la importancia que es hoy por hoy sembrar agua y la conservación del ambiente. Hay estudiantes de séptimo, octavo, noveno, décimo y duodécimo nivel, ¿verdad? Vieras que para ellos es un sueño estar acá hoy compartiendo este conversatorio. Esta fundación está en Quebradas, ahí don Fernando y la asociación, la fundación tienen un objetivo que es crear la escuela hidrológica. Ahorita los estudiantes del CTP San Isidro van a trabajar 30 horas comunales, rotulando los senderos, rotulando las diferentes especies de árboles, ¿verdad? Van a pintar murales y bueno, van a embellecer un poco la parte allá de la finca. Para los representantes de la fundación, esta fue una gran oportunidad. Bueno, esto es parte del sueño mío, porque cuando yo empecé con el programa, sabemos que sembrar un árbol no es tan importante. Más importante es sembrar la conciencia en el costarricense y mucho más importante es sembrar la conciencia en los niños, son estos jóvenes, que serán el futuro de Costa Rica y sobre ellos dejamos la responsabilidad de hacer de Costa Rica la mejor parte de toda Centroamérica. Es lógico que se llena uno de emoción y a veces hasta le quieren titubear los labios para pronunciar las palabras que salen del corazón, pero es que la emoción de ver tanto chiquillo es mucha. Bueno, aquí va dejando su legado y hay muchos sentimientos, don Fernando. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo y queremos, no solo yo, todos los de la fundación Sembrando Agua, queremos levantar conciencia en los niños, sobre todo en los estudiantes, para que en el futuro ellos sean los cuidadores de esto que llamamos ambiente. Para mí es muy importante seguir trabajando en función del rescate de muchos valores y actividades que nos lleven a una mejor calidad de vida, por eso estas actividades me parecen sumamente interesantes y muy valiosas para que los jóvenes logren entender cuál es de verdad la función que debemos desarrollar para el mejoramiento de la calidad de vida, para el uso inteligente de los recursos y tener un desarrollo armónico más o menos con la naturaleza. Sí es importante y es muy comprometedora porque tiene que ver con todo lo que se realiza en la fundación y yo soy muy inquieto, entonces me gusta estar haciendo mucho y más bien me tratan de sostener porque soy muy imperativo para trabajar. Los estudiantes tienen muy claro la importancia de proteger el agua y sembrar árboles. Para nosotros, desde mi punto de vista, yo pienso que esto es muy importante por el hecho de cómo está el planeta ahorita y el hecho de la contaminación y el hecho de la gente que está a los árboles para todo lo que es la industrialización. Los árboles son, no sé, un símbolo muy muy importante, tanto como fuente de agua, tanto protección, tanto aire limpio, entonces yo digo que fundaciones como estas son las fundaciones que ayudan a que el planeta siga vivo y a que el planeta siga cuidándose y preparándose constantemente. Por lo menos por mi parte, imagino que igual que mis compañeros sentimos halagados de tener una gran presencia como es este señor y digamos para mí es un tema muy importante ya que eso va a depender de nuestro futuro, del futuro del planeta, de la supervivencia de los seres humanos y sí, es en efecto, varios de nosotros vamos a hacer un trabajo comunal en esta institución. Eso es importantísimo, ¿verdad? Cuidar los árboles, sembrar árboles, es parte del proyecto. Sí, es bastante importante, ya que eso, al fin de cuentas, los árboles dan que son una pequeña parte del oxígeno del planeta. De esta manera se llevó a cabo el conversatorio.